Amigos, un poquito tarde, pero ya estamos acá y vamos a ver qué cartas podrían salir este próximo miércoles en el equipo de la semana número 9, así que sin más prámbulo, acompáñenme. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Arrancamos rápidamente con Chawinga, la señorita que jugaba en el PSG, ahora lo hace en el Olympique de Lyon. 9.6, Hat-Trick, MVP, 8 a 0, vaya madrina, señores, podría ser que salga este miércoles. Siguiente lámina, pasamos con el Manchester City femenil que recibía el Tottenham Hotspur, 4 a 0, MVP, Shaw, Hat-Trick, 9.7. Y como segunda opción tendremos a Hem, 9.5, 3 asistencias, las 3 para Shaw. Muy bien, siguiente lámina, el Aljilar recibía al Al-Etifak, 3 a 1, el MVP fue Malcom con un gol y una asistencia en 9.1 de calificación. Vamos a ver qué pasa. Siguiente carta, Perrin, este sujeto, este jugador, ya lo había metido en la anterior predicción, está jugando muy bien en su equipo. Y bueno, este partido contra el Marsella no fue la excepción, le ganaron 3 a 1 de visita, 9 de calificación, gol de asistencia, como te he comentado. Pasamos con el Paris Saint Germain que recibía, o mejor dicho, que visitaba a Langers, 4 a 2 lo gana el PSG. Actuación especial de Lee Kanin, doblete y asistencia, calificación de 9.4, MVP. Vamos a ver, vamos a ver. Pasamos con el Levante que recibía el Real Madrid y bueno, 3 a 1, marcador final, o 1 a 3, mejor dicho. Alba Redondo, doblete, también anda jugando bien esta señorita, calificación de 9, MVP, vamos a ver. Siguiente partido, el NAC Breda recibía el PSB a Indoven, 0 a 3 lo gana el PSB. Actuación especial de Saibari, MVP, calificación de 8.9, un gol y una asistencia, perfecto. Pasamos con este crack, Bayo, del equipo Pexolet, allá en países, no, este creo que es de, sí, de Países Bajos, perdón, sí es de Países Bajos, discúlpeme. Pensé que era de Portugal, pero no, es de Países Bajos, 3 a 1 lo gana contra el Fortuna Cittard. Y bueno, en este caso, en Bayo, mete doblete, dos goles y ya está, ¿no? Buen partido para este crack de Bélgica, 9.1 de calificación. Pasamos con el Wolverhampton, que recibía el Southampton 2 a 0, adaptación especial de Matoscuña, un gol y una asistencia, calificación de 8.5, podría ser, ¿por qué no? Una carta interesante, vamos a ver, ojalá y le metan ahí estadísticas elevadas. Pasamos con el Brighton, que recibía el Manchester City, que el City no ha ganado, chicos, el City, pues la más, no, no levanta cabeza, muchachos, desde que Rodri se convirtió en Balón de Oro, el Manchester City no gana un partido, lleva cuatro perdidos seguidos. O sea, es algo bastante curioso, fíjate. Bueno, en este caso podemos destacar la participación de su portero, Bregugen, que aunque no metió gol ni asistencias, tuvo cinco paradas, cinco atajadas importantes. De hecho, él fue el MVP y como segunda opción tendremos a Joe Pedro, un gol y una asistencia. Este señor entró de cambio, calificación de 8.2, podría ser que salga este próximo equipo de la semana. Vámonos con el Liverpool, que recibía el Aston Villa, 2 por 0, MVP del partido, Mohamed Salah, un gol y una asistencia, calificación de 8.5. Me parece poca, de hecho, me parece poca calificación, pero bueno, así lo maneja nuestro recurso FUTMOP, ¿no? Muy bien. Pasamos con el Real Madrid, partidazo de Vinicius Junior, chicos, sería su segundo informe. Hat-trick, señores, Hat-trick, recordemos que ahorita su versión especial de préstamo, la del Balón de Oro, pues hizo que bajara toda, ¿no? Hizo que bajara su versión de oro. Entonces, la versión de préstamo se va el martes y si va a estar bloqueada la carta por este Vinicius Junior, pues yo creo que la carta de oro va a rebotar. Estaba en 1.250.000. Ahorita seguramente ya subió más de 1.300.000 y va a seguir subiendo, perdón, por lo que te acabo de comentar, ¿no? Pero bueno, Hat-trick, si es que sale, obviamente, si es que Ea se anima a meter a Vinicius del 92 de media, que sería su segundo informe, su segundo IF. Hat-trick, 9.8 de calificación y bueno, te puse este esquema porque podemos ver que Bellingham metió un gol, dio una asistencia y Lunin dio una asistencia, ¿no? Cositas interesantes. También Militao salió lesionado, chicos, una pena por Militao que se queda fuera temporada, ¿no? Nueve meses, cabrón, hijo. Durísimo. Y Mbappé, bueno, Mbappé, pues ahí. Ahí, ahí la lleva, ¿no, Mbappé? Con dudas. Siguiente partido, Estrasburgo contra el Mónaco, lo gana 3-1 el Mónaco, MVP Ben Sehir, 9 de calificación, doblete para este crack, chicos. Siguiente encuentro, Brentford recibe al Bormhout, perdón, Bormhout, 3-2, lo gana el Brentford, actuación especial de Huiza, doblete, calificación de 8.7, el MVP. Vámonos con el Braga que recibe al Sporting, chicos. Curiosamente, en este encuentro no marcó Golgio Queres, pero bueno, lo hizo el señor Harder, que su carta base es bronce. Es un bronce este crack. Metió doblete, 8.8 de calificación. Vamos a ver si Ea se anima a sacar a este hombre del Sporting. Y una carta que a mí me hace mucha ilusión, un ídolo para mí, un crack, Angelito Di María, de verdad, lo admiro mucho al Fideo, un grande de Argentina. Fiorentina, doblete en la victoria del Benfica contra el Porto, chicos. Un partido complicado, fíjate. 4-1, doblete Di María, 9.2 de calificación, MVP. Yo creo que este hombre sí sale, sinceramente. Yo creo que Di María sí sale, chicos. Para mí Di María sí sale. Fiorentina contra el Gelas Verona, 3-1, lo gana el Fiorentina. Igual, hat-trick de King, de Moise King, calificación de 9.6. A este señor ya lo había yo mencionado en otros videos. Y bueno, vamos a ver si esta vez sí lo mete Ea Sports en el equipo de la semana. Tuente contra el Ajax, empate. No solo meter empates, pero bueno, este hombre tuvo un buen partido, el Tuente. El señor Blab, calificación de 9. Vamos a ver si lo mete Ea Sports. El Stuttgart contra el de Frankfurt, chicos. 3-2 o 2-3, lo gana el Frankfurt. Este señor Marmouche está jugando una temporada increíble. Aquí metió un gol y dio una asistencia, calificación de 8.9. Y este hombre va a tener su TOTS 100%. Seguro la está rompiendo este crack, de verdad. Está jugando muy bien Marmouche. Un verdadero crack. Pasamos con el Liverpool Femenil que recibe al Chelsea 0-3, lo gana el Chelsea Femenil. Actuación especial de Retén, un gol y calificación de 8.3. Lo dudo, pero bueno, lo mencionamos, la mencionamos, ¿no? Siguiente encuentro de Nautican Forest contra el Newcastle, chicos. 1-3, gana el Newcastle. Gol y buen partido de Jollington, calificación de 8.4, pero la verdad es que jugó muy bien. De hecho, en este partido jugó como extremo izquierdo y bueno, lo hizo bastante bien. Como segunda opción, no lo metí. De hecho, se me hace raro, no lo metí. No, no lo metí. Ah, sí, aquí está. Sí, lo metí. Nada más que lo metí separado. Como segunda opción está el señor Isaac, que tuvo una calificación menor, pero bueno, él metió gol y dio una asistencia. Qué raro, ¿no? Lo puse separado. Bueno, bueno, también tuvo un buen partido este señor, chicos. Y hasta aquí está la predicción del equipo de la semana número 9. Una disculpa por subir apenas el video. Ayer ya no pude subirlo, chicos, hasta apenas ahorita. Ojalá que puedan apoyarme con un like, ¿vale? Ojalá que puedan apoyarme ahí con su suscripción. Y un comentario a ver de cuáles de estas cartas creen que salgan. Y si olvidé por ahí alguna, menciónala, por favor. Yo me despido, chicos. Muchísimas gracias. Pórtense bien. Los veo ahorita en directo en Twitch. Y si no, pues mañana en un video nuevo. Me despido. Un abrazo. Hasta la próxima. Chau.